Jostop fue detenida el paño, y llevada al penal de Santa Marta a Catitla, en donde permanecerá por al menos dos meses, luego de que el juzgado la vinculara a proceso, y ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Desde ese entonces en redes sociales comenzó un debate entre personas que la defienden, y otros que opinan que la youtuber debe de hacerse responsable por su error, y a este último grupo pertenece Daph Hoffman, la sobrina de la famosa, quien incluso encaró al hermano de la influencer por intentar defenderla. Luego de que Jostop fuera detenida, la sobrina de la influencer comenzó a ser cuestionada en redes sociales sobre lo que pensaba de lo ocurrido, y desde un principio mostró su apoyo a la joven que denunció a su tía, incluso aseguró que espera que se haga justicia, Pero ahora compartió un video en el que responde al intento de defensa que hizo Jack Hoffman, el hermano de la youtuber. Todo comenzó cuando el hermano de Jostop compartió un video en el que cuestiona el hecho de que se haya detenido a la influencer, y no a todas las personas que hablan del video en el que se ve la agresión en contra de Ainara, y Daph Hoffman responde a su tío con el siguiente mensaje. Hola chiquito, créeme que es muy lamentable por lo que está pasando Yoseline, y aún más lo siento por la mamá de Yoseline, la señora Marina, pero no hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad, que si bien o no toda la información está clara, si compartió o no los videos, pero ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos, comenzó. La sobrina de Yostop hace énfasis en que la detención de la youtuber no fue solo por hablar del video, sino porque ella confesó que lo tenía almacenado, lo vio y después denigró a la víctima públicamente, además lanza un mensaje a Jack Hoffman con el que deja en claro que espera que Ainara tenga justicia.